A TODO JUEGO POR LA DEPORTIVA El ruso de 24 años ganó su primera corona ATP Masters 1000 en Cincinnati el pasado curso, superando al número 1 del mundo Novak Djokovic en la semifinal y batiendo a David Goffman en el partido por el título. Cuatro jugadores más que saben lo que es ganar en la prueba individual están en la lista de entrada, Djokovic campeón en 2018, Nadal ganador del 2013, además de Grigor Dimitrov del 2017 y Marin Cilic campeón en 2016. La lista también incluye a Dominic Thien, además el vigente campeón de las ATP Finals, Stefano Cipsipas, así como las estrellas de la nueva generación como Denis Shapovalov y Alex de Mignor. También el tres veces campeón de una ATP Masters 1000, Alexander Sverev y la revelación del 2019, Matteo Berrettini. Los ocho cabezas de series principales tendrán libre en la primera ronda. 12 jugadores se añadirán al cuadro final desde la previa que se disputa del 20 al 21 de agosto. La fecha límite de entrada en las clasificaciones es el 3 de agosto y habrá tres invitaciones más que se anunciarán en las próximas semanas. A TODO JUEGO POR LA DEPORTIVA Puntualmente 21 con 33 minutos de hoy viernes 31 de julio y nosotros estamos en una tesitura de hacer un reconocimiento a las grandes figuras que tuvo el fútbol de salón en su momento y que siguen tan vigente hoy día ya en su carácter de entrenador. Y estamos con un grande de verdad. Buenas noches Demetrio Fraera. Muy buenas noches para todos los oyentes, en especial para ustedes, a todos los compañeros amigos. Nosotros estamos en una tesitura de entrevistar a todos los que fueron campeones del mundo en Australia 88. Ya lo tuvimos acá Miguel Ángel Martínez, ya estuvo Luis Alberto González, Carlos Salinas, estuvo Gilberto Pagliaro y hoy, bueno, es el turno de un grande Demetrio Fraera. Y queremos saber un poquito tu trayectoria desde tus inicios hasta tu retiro del fútbol de salón, Demetrio. Y yo empecé en el año 1982, en el club Sport Colonial, en la categoría juvenil, donde salimos campeón en 82 y en 83. En el 84 ya estuve en el plantel de primeras y donde ya fui llamado a la selección paraguaya. En el 85 diputé en el Mundial de España, donde me quedé al año siguiente a jugar ahí con Ramón Guaruzini, donde fuimos contratados y nos quedamos a jugar ahí por un año. Después, en el 88, yo estuve en la selección paraguaya, que como todos saben, fuimos campeones mundiales en Australia. Estuve en el 89 en el sudamericano con la selección. Durante 15, 17 años más o menos estuve en la selección paraguaya. Uno de los pocos jugadores que disfrutó cinco mundiales, ¿verdad? Creo que disfruté del Mundial de España, Australia, Italia, Argentina y Bolivia, sí. Cinco mundiales. Y hubo uno que se retiró, Paraguay, que se jugó en Formosa. Yo recuerdo que fui a ver uno de los partidos cuando le ganaron a España. Sí. Y Paraguay fue retirado porque la organización quería joderle a la selección paraguaya de fútbol de salón. Y sí, no tenían de un lado para otro. Nos querían cansar, me parece, con los viajes y los viajes. Y al final se optó por retirarse del torneo. Yo recuerdo que ese partido contra España, Paraguay le ganó 5 a 4 sobre la hora con una gran gestión de Juan Gómez. Y Paraguay tiene que quedar ahí en Formosa. Y al final le trasladaron a Dorado, Misiones, República Argentina. Y por el camino, inclusive, intervino la gendarmería, le apresó al colectivo. Una serie de dificultades que él creaba un juego para que Paraguay no pueda ser campeón de vuelta. Y sí, tuvimos muchísimos problemas en ese mundial. Realmente, inclusive, quedamos todos arrestados. Fuimos a eso ahí por unas cuantas horas. Sí, recuerdo, recuerdo ahí por el camino quedaban arrestados y no pudieron llegar a la hora de la competencia. Un despelote total y optó a la federación finalmente por retirarse de este certamen. Y sí, se hizo una reunión ahí entre los dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores. Y al final se optó por retirarse del torneo. O sea que el torneo en realidad 6 mundiales se metió. Y sí, muchísima trayectoria con la selección, gracias a Dios. Y posteriormente llegaste a ir otra vez en el año 1990 a España a jugar fútbol de salón. Y yo tuve 7 años, estuve por España. 7 años seguidos, pues. Enorme trayectoria, entonces. Sí, señor, gracias a Dios. Pude salir también campeón allá en España, campeón de Copa, campeón del Liga. Yo estoy con un equipo de ascenso, también conseguimos subir a primera. O sea que hice también mi trayectoria por España. Y acá en el campeonato local, pentacampeón con Sport Colonial y tricampeón sudamericano. Sí, tricampeón sudamericano. Y una vez también de refuerzo con Garayta, un campeón sudamericano. También. También. Qué trayectoria enorme. Y qué recordar, que el Mundial de Melbourne en el 88, que para mí, fue lo máximo en cuanto al logro del fútbol de salón a nivel de selecciones. Es que se hizo un trabajo espectacular desde el inicio. Desde el inicio, cuando se convocó a los jugadores, se trabajó muy bien en la parte física, en la parte médica, en la parte táctica. Tuvimos muchísimo tiempo de preparación y todo lo que componíamos ese plantel nos dedicábamos al 100% a lo que era la selección. Gracias, eso se dio el resultado que se dio. Yo todavía recuerdo los nombres componentes de ese plantel. Arqueros, Luis Alberto González, Flaminio López y Gilberto Pagliaro. Lateral de derecho, Luis Alberto Martínez, Luis Alberto Martínez y Miguelito Martínez, que era el titular. Lateral de izquierdo, jugaba Carosini, estaba Vos y estaba Silvio Arevalos de Amambay. Y pivote, Carlos Salinas, titular y suplente, Hugo Illa Mayor. Estaba José Carlos Romero también, de Valpoche, suplente. Oscar Vazubaldo. Sí, Vazubaldo y José Carlos de Poche. Qué equipazo, ¿eh? Sí, señor. Y quedaron acá aproximadamente 10, 20 salonistas que también tenían la posibilidad cómodamente de poder integrar ese plantel. Sí, porque se tuvo que hacer muchísimo trabajo para seleccionar. Es que nadie quería perderse la oportunidad y nadie, inclusive nadie fue acá a las pérdidas. Todos estábamos 100% en los entrenamientos y se sacrificaba acá uno por ganar su lugar. Así mismo. Yo recuerdo dos nombres más y rápidamente. Carlos Blanco, que fue voleador de liga con Simón Bolívar. Y Oscar Silvio Sosa, que jugaba en España, ¿no fueron convocados a ese plantel? Sí, nuestros amigos Carlitos. Vamos a ver Carlitos Blanco. Carlos Blanco, Charlie White. Goleador de liga con Simón Bolívar y no fue convocado, o sea, fue a la poda en la última instancia. Sí, sí. ¿Qué plantel? Y ese plantel de colonial yo recuerdo también pentacampeón nacional, tricampeón sudamericano. No, un equipazo. Ganaban todos los torneos de galope más de 52 partidos invirtos en un momento dado. Y sí, ahí también se hizo un buen trabajo. El que se empezó con los juveniles de los juveniles, ya se empezó a trabajar bien. Con buenos entrenadores como Lorenzo García, que fue el que más o menos empezó todo eso. El que se hizo Villalba también. Eugenio Jiménez. Después Luis Martín Marrientos, que estuvo mucho tiempo trabajando nosotros. Pero siempre con el mismo sistema. Sin variar mucho. Cada entrenador que venía no tocaba mucho el sistema de juego. Y eso sirvió para que podamos conseguir todo lo que ganamos en colonial. Tuve la suerte de integrar ese plantel en el año 1990. Y recuerdo estos nombres, ¿verdad? El equipo base normalmente era el de la casa. Con Carlos Delgado, jugaba Martelino García, Víctor López, Demetrio Fraera y Carlos Eduardo Peralta. Ese era el equipo base. Y después fuimos de refuerzo. Quien le habla, Tomá Bobadilla, estaba Flavio Pereira, Carlos Salinas. Quedaba un tercer equipo. Ah, Pablito Benita Isassi, era el que o suplente. Quedaba un tercer equipo. Julio Gordón, Carlos Arzamendia, Justo Nelson Aranda, Mauro Casanova, Calín Galeano. Y finalmente, la última fecha también se integró Jorge Cartamán. Sí. La mayoría eran todos varios. Jorge, por ejemplo, es varios varios. Jorge Cartamán. Es decir, ya a dos tres cuadras, más los de coloniales. Todos son varios. Sí, sí, recuerdo que ese año se salió campeón de la Copa de Federación invicto y se le goleó a Simón Bolívar en dos finales por la Copa de Federación. Pero goleaba, sí, 7 a 1 y 9 a 3 fue la final. Es que era un equipo con base de la selección, ya era en esa época. Sí, sí, esa selección fue la base después para el campeonato mundial que se jugó en la Argentina. Sí, exactamente. Qué equipo, Che, qué época la de... Y después tuviste también una breve pasantía por el club Simón Bolívar, recuerdo. Sí, me fui una temporada y justo cuando íbamos a disputar la final, me salió una oferta para España y me tuve que ir. Creo que dejaré no hubiera la final. Pero salimos campeón con Simón Bolívar. Sí, fue campeón nuevamente del conjunto de Simón Bolívar. Qué trayectoria enorme, Demé. Y en la parte técnica, ¿cómo andás, Demé? Y ahora ya no estoy nada entrenando. Hace como 7, 8 años me decidí al examen, ya de 12. O sea, que me calcomía mucho ya y... Entonces dejé la parte técnica. Me dedico nomás ya a mi trabajo ya, a los fútbol de barrio y eso ahí, con los muchachos. ¿Con abundantes terceros tiempos, señor Andrés? ¡Famoso! ¡Nunca falta! ¡Eso es la esencia! ¿Hoy día estás trabajando como funcionario en la Militenciaría Nacional de Tacumbú? Sí, estamos acá con muchos problemas, ¿verdad? Entró el cómic con un chico ahí y entonces te tiraron a cuarentena, mejor. Sí, estamos en cuarentena, por grupo estamos lleno de cuarentena ahora. ¡Ah, mira, pues! Y está jodido el día, mucho. ¿Y hay algunos funcionarios también enfermos? Y creo que sí que está empezando a salir también positivos funcionarios. ¡Ah, la verdad! Hay que cuidarse entonces. Sí, no, jodido. Yo suerte pude conseguir un permiso especial acá y me quedé en casa. Con mis 56 años también me pongo un poco de temor. Es el tema ya. Sí, sí, sí. Normalmente él afecta a la gente con cierta edad. En realidad que no está todavía en la plancha de riesgo, pues a partir de 65 días, 65 años en adelante, ¿verdad? Pero bueno, estás todavía joven, hiciste deporte toda tu vida, entonces es más difícil que te puedas contagiar. Sí, ojalá, pero bueno, aquí tampoco voy a dar oportunidad, pues. Entonces intento quedarme nomás en casa y cuidarme. Aquí no da mucha posibilidad de poder tomar esa enfermedad. Y yendo un poquito a otro tema, vos tenés propiedad como para hablar de lo que te voy a consultar, porque ahí está la famosa disputa entre el fútbol de salón y el fútbol de salón, y hoy día Julio Notario, dirigente de la Federación Paraguaya del fútbol de salón, prácticamente fue expulsado de su cargo de secretario, y él pasó ahora a integrar un cargo ejecutivo dentro de la edicional de Fútbol FIFA para trabajar en el área interior. Y este va a diezmar bastante al fútbol del interior del fútbol de salón. ¿Qué opinión tenés al respecto? Es que es difícil este tema, yo no sé cómo está uno que hacele daño al otro. El fútbol de salón que hace daño al fútbol, el fútbol de FIFA que hacele daño al fútbol de salón, yo no sé si es tan difícil sentarse y conversar y ver qué le conviene más al deporte y tratar de unirse, que creo que es lo que le va a un grande ser más a los clubes, le va a un grande ser más a los jugadores, van a tener más posibilidades, inclusive irnos a trabajar por España, por Italia, van a ser mejor pagados. Es antipática a estas situaciones que el futbolista, o sea, el salonista, solamente juega fútbol de salón, no fútbol de FIFA, porque hay prohibición, y entonces inclusive se le está privando al atleta de que pueda generar un ingreso de esas para llevar el pan a la mesa, Ademir. Y sí, sabemos vos principalmente cómo se manejan los salonistas. No se gana demasiado, entonces si te privan de una posibilidad donde vos podés sacar otra vez tu platita y salvar a la otra vez, es jodido, con lo poco lo que se gana y que te saquen otra un poquitito, no tiene sentido. Aparte, se hacen daños, porque vos ves un campeonato nacional donde faltan muchos valores de cualquier FIFA, donde faltan también muchos valores que te gustaría que estén jugando en la cancha, y se hacen daños, mutuamente, las dos federaciones. No se tiene el rendimiento deportivo adecuado, que es lo que todo el mundo quiere, finalmente hay alguna competencia de esa naturaleza, ¿verdad? Porque no se van los mejores, siempre están diezmados, ya sea los del Pueblo Salón o del Fútbol FIFA. Y sí, y eso me quita espectáculo, no duele a todo lo que saben jugar, a todo lo que entienden bien el deporte, y hace daño, realmente hace daño. Una verdadera pena, ojalá que recapaciten los dirigentes de ambas disciplinas, se sientan en una mesa a conversar y finalmente se pueda conseguir la anhelada fusión, Deme. Y sí, eso nos va a apagorecer a todos, todos van a salir ganando, incluso si es la afición deportiva, van a ver mejores espectáculos. Una consulta, vos que tuviste una enorme trayectoria, prácticamente más de 20 años en el Pueblo Salón, ¿quién fue tu ídolo en el Pueblo Salón, la mejor figura que vos viste a nivel local y a nivel internacional? Realmente yo empecé con Jodería Villala, con Chachón, y siempre fue mi ídolo, Chachón Villala. Un extraordinario salonista y entrenador también. Sí, buenísima persona, buenísima persona, perfecto, todas las cosas. ¿Y en el campo qué? ¿Qué es lo que yo tengo en el Pueblo Salón? ¿Cómo es lo que yo tengo en el Pueblo Salón? ¿Cómo es lo que yo tengo en el Pueblo Salón? ¿Monchi que está jugando, o sea, que está trabajando en España? Sí, Monchi que está trabajando en España. Qué extraordinario salonista también, y una bellísima persona. Y Luis Martí Barrián, no, me quiero olvidar, él es el sermente que era en su época. Que parece que estaba un poco enfermito en los últimos tiempos. Sí, está enfermito, es la verdad. Yo estaba empezando a recuperarse, ojalá que pase todo esto. Le pegamos con nosotros a Luis Martín. Sí, porque es el aviastrador más laureado que tiene el Pueblo Salón. Históricamente ha sido prácticamente bicampeón mundial con Paraguay. Y en todos los clubes, en todas las selecciones donde él se juega dirigido, fue campeón. Sí, yo creo que no hay jugadores que nos haya pasado por la mano de Luis Martín. Porque dirigió en todos lados, siempre salió bien. Entiende su profesión, sabe lo que un jugador necesita. Y sabe armar su equipo, a través de la mentalidad ganadora, que siempre también estuvo. Y gracias a eso consiguió todo lo que consiguió como entrenador. ¿Y hoy día tu club del Sport Colonial está militando en el Futsal Cifra, Deme? Sí, están militando en el Futsal Cifra ya, pero ya tengo poco contacto ya con ella, ya muy pocas veces me voy. ¿No te gustó ese paso al Futsal Cifra? ¿Y algunas cosas más? ¿No te gustó ese paso al Futsal Cifra? ¿Es el mano dirigente ahí? Sí. Sí, sí, sí. Ya me hicieron varios comentarios con respecto al tema de que había mucha gente que era tradicional del club. Y que cuando se pasó al Futsal Cifra, vinieron mucha gente de afuera a meter la cuchara, como se dice vulgarmente. Y eso creó roncha en los jugadores de antes, en los mismos adiestradores, en los mismos asociados de la entidad. Y sí, es que vinieron ese grupo, se olvidaron de todo lo que hicimos, se olvidaron de toda la gloria que le llamaba ese club. Y se trajo gente de otro lado. Y un sinfín de cosas que me molestó mucho a toda esa tamada que hicimos grandes cosas por el club. A mí me tocó una ocasión estar en una cena aniversario del Sport Colonial. Y no le he visto a ninguno de ustedes. A ninguno de los salonistas que tantas glorias le dieron al club no estaban invitados. Estaban todos los jugadores del Futsal de ese momento y los dirigentes del Futsal de ese momento. Pero las glorias que le hicieron grandes al Club Colonial no estaban. Y es triste, es triste realmente eso. Que se haya una cena de fin de año, una cena de aniversario. Y que ninguno de los grandes componentes de aquella famosa, el famoso equipo que no tiene nadie, ¿verdad? Duele mucho eso. Qué pena, Che. Qué pena porque realmente ustedes hicieron historia, quedaron en el recuerdo de mucha gente con un equipo realmente fantástico. Que tuve la suerte en una temporada de integrar. Y realmente aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de lo que es la camaradería, el grupo, la capacidad de cada uno de ustedes. Realmente era un equipo de estrella. Era difícil realmente ganarle a ese equipo porque tenía una excelente preparación atlética siempre. Y en el aspecto técnico eran 100% superior. Y sí, gracias a Dios que conjugamos muchas cosas. El amor de la camiseta, el querer sobresalir. Teníamos muchas ganas, muchas ansias. Y gracias a Dios, salimos adelante. Bueno, bien, te agradezco todo este tiempo, te deseo lo mejor. Y entonces cualquier visita, esta es tu radio. Estamos en la Deportiva 1120 AM. En horario de 21 a 23. Nuestro director deportivo es Salvador César Ica. Que hoy está un poco afectado de la garganta, por eso nos está con nosotros. Pero también te hace llegar su saludo. Sabe que sos un jugador de notable trascendencia a nivel local e internacional. Gracias, Jorge. Un saludo también para el saludo. Y siempre estamos dispuestos a lo que ustedes digan. Cualquier cosa, estamos a las horas en el medio. Listo, Deme. Que tengas buenas noches y saludos a toda la familia. Gracias, gracias, obviamente. De esta forma estábamos con Demetrio Fraga, extraordinario salonista de la década de los 80 y de los 90. Jugador de seis mundiales de fútbol de salón. Quizás nadie tenga ese récord. Integrante de seis mundiales. Una dilatada trayectoria. Pentacampeón con Sport Colonial. Tricampeón sudamericano. Campeón sudamericano con el general Garay. Campeón de España. Campeón en todos lados. Un extraordinario jugador quien tuve la suerte de tenerlo de compañero de equipo en su momento en el año 1990 en el Sport Colonial. Vamos a ir a una pausa, Carlos Fleitas. Y a la vuelta entonces ya estamos con las notas correspondientes. A todo juego por la deportiva. Ashley Barty, la número uno de la WTA, no jugará el US Open. La australiana declinó la opción por la pandemia y ahora está en duda su participación en Roland Garros. La número uno del tenis femenino, la australiana Ashley Barty, indicó que no participará en el abierto de Estados Unidos que debe comenzar en Nueva York el 31 de agosto por su preocupación por la pandemia del coronavirus. Mi equipo y yo decidimos que no viajaremos a Estados Unidos para el torneo de Cincinnati y el abierto de Estados Unidos de este año, declaró en un comunicado enviado a medios australianos, mientras que en Estados Unidos ya superan la barrera de los 150.000 fallecidos por COVID-19. Adoro ambos eventos, así que fue una decisión difícil, pero todavía hay riesgos importantes debido al COVID-19 y no me siento cómoda poniendo a mi equipo y a mí misma en esa posición, señaló. Le deseo todo lo mejor para los torneos a la Asociación del Tenis de Estados Unidos y espero poder estar de vuelta el próximo año. Barty, que alcanzó el liderazgo el año pasado y ha permanecido en esa posición desde entonces, afirmó que continuará estudiando la situación antes de decidir si viajará a Europa para el Roland Garros. Tomaré mi decisión sobre el abierto de Francia y los torneos europeos en las próximas semanas, dijo en alusión a Roland Garros que tendrá lugar del 27 de septiembre al 11 de octubre. A todo juego por La Deportiva